Pues muy buenos días por la mañana, bienvenida y bienvenido a este nuevo capítulo de las charlas descafeinadas o cafeinadas, no me acuerdo cómo la he llamado al final. Bueno, hoy me apetece meterle el dedo en el ojo a alguien, ¿vale? Y por eso este vídeo tenía ganas de grabarlo desde hace tiempo, porque es un tema, me parece un tema apasionante todo lo que está pasando con la propuesta de cuerdas y demás, no es que esté pasando ahora nada especial, o sea, lleva 50 años siendo algo especial y pasando algo especial y como 40 años diciendo, espera que dentro de 10 años ya verás como esto lleva 40 años diciendo eso, pero aún así es divertido, porque claro, yo he leído por ahí alguna vez la pregunta, ¿no? Y gente que le da muchas vueltas al coco también por ahí, sobre todo en Twitter, que Twitter es un pozo de mierda, pero en general también a veces te encuentras gente que es bastante sesuda, hay que buscar, yo no sé cómo lo hago, pero tengo un Twitter bastante limpio, quiero decir, no se me llena de mierda y la cosa es que me va bastante bien. Por cierto, si alguno me quiere seguir en Twitter, genial, pero que sepáis que yo ahí no hago tanta divulgación como hablar de mis mierdas, o sea, avisaos estáis. Bueno, la pregunta básicamente es si la propuesta de cuerdas, y voy a explicar por qué lo llamo propuesta de cuerdas, aunque a veces se me escapa la palabra teoría, ¿es ciencia o no es ciencia? Porque alguna vez he oído decir que eso es pseudociencia. A ver, yo creo que afirmar categóricamente cualquiera de las dos cosas es una estupidez, ¿vale? Y ojo, tanto es decir que la propuesta de cuerdas es pseudociencia, como afirmar categóricamente que es ciencia sin ninguna duda. ¿Vale? Me voy a explicar a lo largo de este podcast, vídeo, o como lo estés viendo, porque creo que lo he puesto en YouTube como podcast, pero realmente no sé muy bien cómo funciona lo de los podcasts de YouTube. Así que si lo podéis escuchar como audio, solo como audio, pues guay, voy a intentar que el formato se pueda solo escuchar, no utilizar cosas gráficas, y pues si te apetece verme el careto mientras lo estoy contando, pues bienvenido seas, y aquí estoy, y maravilloso, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo, yo creo que afirmar ambas cosas de forma categórica, sin entrar realmente en un debate sobre, incluso aunque sea interno, porque creo que es muy importante hacerse debates internos, por eso estoy haciendo estos vídeos también, porque son cosas que yo le voy dando al tarro, y muchas veces me sirve también para reflexionar, ¿no? O sea, es como un propósito doble, el de estos audios, podcast, lo que quieras. Es, por un lado, quitarme esa especie de nubarrón mental que me entra cada vez que me pongo delante de la cámara, y por otro lado, también, pues, hacer un poco de reflexiones en alto, no porque crea que las estupideces que digo, y mis pajas mentales tengan mucho valor, sino porque también me gusta compartirlas con vosotros, es decir, a veces, joder, y lo estoy viendo en los comentarios, que por cierto, muchísimas gracias por todos los comentarios, mensajes de ánimo que me estáis enviando, de verdad que os lo agradezco un montón, y me estáis dando ideas muy buenas para nuevos temas, o sea, quiero decir, estáis aportando muchísimo más de lo que os pensáis a todo esto, en serio, o sea, yo iré haciendo esto, esto es un proyecto que pretendo llevar a largo plazo, y que pretendo desalargar en el tiempo, ir recogiendo ideas, y tratando temas que a vosotros os interesen, no solo a mí, este lo estoy haciendo, este concreto, porque a mí, a mí me interesa, porque a mí me parece un tema súper importante, pero que bienvenidos sois a dejar en los comentarios, oye, por qué no hablas de lo que sea, de tal, de cual, o lo que te apetezca, de verdad, porque me ayuda mogollón a plantearme cosas nuevas, o sea, hay una cosa, una de las cosas que pienso es que hacerse pajas mentales está bien, pero follando conoces gente, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí, hacerse pajas mentales está guay, pero cuando compartes ideas, cuando hay un feedback, cuando hay una retroalimentación a lo que dices, tú te planteas cosas que no te plantearías solo, ¿vale? Es decir, está muy bien conocerse a uno mismo, saber cómo uno piensa y pensar las cosas solo, pero también hay que darse cuenta de que tú no lo puedes saber todo por tu cuenta y que hay muchas cosas que ante los mismos estímulos vamos a pensar de forma diferente, y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla precisamente de este tema, porque es un tema que se brinda a muchísimas falacias, pero mogollón, o sea, quiero decir, está feo utilizar falacias, pero está aún más feo cuando hablamos de temas científicos o cuando hablamos con gente de ciencia, porque me he encontrado cada mierda hablando de la propuesta de cuerdas con alguna gente, con otra no, ojo, o sea, hay un compañero aquí en, por cierto, este si queréis seguirle en twitter, que se llama arroba tortugo rm, este sabe de teoría de cuerdas la leche, o sea, es un crack, yo os recomiendo que le sigáis en twitter, y cuando hablo con él, pues joder, te presenta cosas que dices, ostras, esto es interesante y tal, y está guay, o sea, la propuesta de cuerdas no es una de mis propuestas favoritas, no es algo que me entusiasme, pero sí puedo reconocer que ha hecho cosas interesantes, luego ya hablaremos de eso, ¿no? Pero a lo que a lo que iba es que muchas veces, tanto, no sólo con la propuesta de cuerdas, sino también por ejemplo con el tema de supersimetría, te encuentras con mogollón de falacias, que yo estoy convencido de que esta gente las utiliza sin darse cuenta, pero las usan, las usan y bastante más a menudo lo que parece, sobre todo las falacias de autoridad. Entonces, voy a dejar esto claro al principio, antes de empezar a meterme en harina, porque este tema va a ser un poquito filosófico, en el sentido de, la típica, es que, bueno, me lo he encontrado con esto y me lo he encontrado con más temas, pero bueno, es que tú no sabes lo suficiente de teoría de cuerdas. Argumento soltado. Eso quiere decir, por esta regla de tres, que en el momento en que uno alcanza una cierta masa crítica de conocimiento, tiene una epifanía y resulta que ves clarísimamente que la propuesta de cuerdas es lo más mejor del mundo mundial y que cómo no va a poder ser cierta. Vale. Claro, la falacia de autoridad viene cuando, bueno, es que los mejores físicos del mundo, como Maldacena, apoyan la propuesta de cuerdas. Y dices, a ver, vale, Maldacena es un crack. De acuerdo, para quien no lo sepa, Maldacena es un físico argentino, Juan Maldacena, que es el que propuso la dualidad ADS-CFT, algunos os sonará, que tiene que ver con la holografía, el principio holográfico, y hablaré un poquito de esto. ¿Vale? No voy a entrar muy a fondo en el tema que es y de qué habla la propuesta de cuerdas, porque creo que todo el mundo tiene una noción al respecto. Y además, ya os comentaré de libros muy buenos al respecto. Pero bueno. Entonces, volviendo a la falacia. La cosa es, es que tú no sabes tanto como esta gente. Vale, vamos a ver. Se me ocurren dos ejemplos. Y mira, hablando de libros, este. El de Lee Smalling. ¿Vale? Las dudas de la física del siglo XXI. ¿Es la teoría de cuerdas un callejón sin salida? Bueno, esto es un librazo del copón. No solo habla de la teoría de cuerdas, habla un poco del tema que voy a tratar yo hoy. Es del 2007, ¿vale? Viene años, pero aún así lo que plantea sigue estando muy bien. Además, eso sirve muy bien como contexto histórico, por así decirlo, para la propuesta de cuerdas. Es decir, plantea muchas cosas de cómo se descubrió, pero señala cosas muy buenas que tiene, cosas que resultan apasionantes y cosas que resultan un completo desastre mental. O sea, de decir cómo puñetas han podido llegar a esta conclusión. ¿Vale? Creo que merece la pena leerlo siempre. Tanto si te gusta como si no la propuesta de cuerdas. De hecho, yo creo que es muy útil de vez en cuando escuchar a los críticos. O sea, es decir, no puedes tener razón en todo y no vas a tener razón en todo. Y puede que haya críticas que sean una mierda y puede que haya críticas que sean súper constructivas. ¿Vale? Volviendo otra vez a la falacia. Que ya veis que yo voy y vuelvo y doy vueltas y vueltas. Como un tío vivo. Vale. Eso es una falacia de autoridad del libro. Para empezar, porque por ejemplo, Liz Moline no está nada de acuerdo con la propuesta de cuerdas. Es uno de los tíos más conocidos de la física. Y no es precisamente un tío muy alto en el índice Kardashian. Que es el índice este de autores que, bueno, no hace mucho trabajo científico, pero publica muchos libros de divulgación. Como podríamos decir Neil deGrasse Tyson o yo qué sé. ¿Vale? No. Este tío ha trabajado en teoría de cuerdas. Este tío ha publicado en propuesta de cuerdas. ¿Vale? O sea, yo creo que para llegar al nivel de poder publicar algo en una teoría, tienes que saber un huevo. ¿Vale? No, pero es que Juan Maldacena sabe más. ¿Y qué? Que no deja de ser una falacia. ¿Vale? Juan Maldacena puede ser el tío que más sabe de teoría de cuerdas del mundo, pero no lo sabe todo de todo. ¿Vale? Otro ejemplo, sin ir más lejos. Roger Penrose. Roger Penrose es un puñetero pozo de conocimiento inmenso. ¿Vale? O sea, no solo sabe de propuesta de cuerdas, sino también de lazos, de supersimetría, de yo qué sé. ¿Vale? Porque, precisamente, las críticas que tiene acerca de estas propuestas teóricas, tenéis ahí el camino a la realidad. Tengo un vídeo, voy a ver si lo enlazo por aquí, donde hablo precisamente de este libro. ¿Vale? Y a mí me parece que es una de las piezas clave que todo físico teórico tiene que leer. También por, precisamente, la crítica. Porque son... Es súper agudo el tío. Ya va a de huello. A por eso. Y luego, no, tampoco es que niegue que tengan un papel. No, ninguno de estos dos autores niegan que tenga la propuesta de cuerdas un papel que realizar en la ciencia, o que sean algo inútil y que haya que dejar de estudiarlo. Yo todavía, de verdad, realmente gente que conozca los contextos, que conozca un poco la teoría. No creo que... No conozco a nadie que opine. No, se debería dejar de estudiar totalmente la teoría de cuerdas. Ni siquiera Sabine Josenfelder, creo que se llama. Tampoco creo que tenga la noción de esto debería abandonarse totalmente y dedicarnos a la cría del berberecho del Montés. No. Creo que todos opinan. Vale. Esto. No es la mejor propuesta que podríamos tener. No ha cumplido las promesas que deberíamos llegar ahora mismo. Y deberíamos empezar a plantearnos en pensar en otras cosas. Quizá más productivas. ¿Vale? Ninguno de ellos hace eso. Y todos ellos son expertos en su campo. ¿Vale? O sea, quiero decir... El hecho de que alguien sepa mucho y opine una cosa no significa que tenga razón. Esto es ciencia, señores. Esto no es la Iglesia Católica. ¿Vale? Juan Maldacena no es el Papa. Su palabra no es dogma. Y no significa que si dice que esto es blanco, sea blanco. ¿De acuerdo? No funciona así. Es así de sencillo. Y eso también lleva a mucha confusión entre la gente porque al final dicen, no, es que la ciencia es un dogma. Bueno, cuando lo tratamos como un dogma, pues claro que es un dogma. Y si me vienes diciendo, no es que Juan Maldacena es el tío más listo del mundo y opina que las propuestas de Cuerdas o Edward Witten son maravillosas, pues claro, ya está. Es un dogma y punto. Pues no. Ya está. Y ya está. Tendrá razón cuando se demuestre que tiene razón. Y ya está. Punto. Y luego es eso. Antes, el mismo estímulo, por eso decía antes que es importantísimo compartir ideas. ¿Vale? Que las bajas bien, pero... Pero bueno, que eso, que hay que conocer gente. Porque ante el mismo estímulo, dos personas podemos tener ideas completamente diferentes. ¿Vale? La física es física. Y Juan Maldacena ha estudiado la misma física que Roger Penrose, que Edward Witten, que Leonard Shaskin, que Liz Molling o que Carlos Rovelli. Todos saben la misma física. La física es la misma, el estímulo es el mismo. Pero van por caminos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza funciona de esa manera. ¿Vale? No me voy a meter ahora a conjeturar sobre si la mente y tal, porque además no tengo ni puñetera idea y no me voy a meter en temas de los que no sé absolutamente nada. Pero sé si es cierto. O sea, tú tienes colegas con los cuales has vivido una experiencia o has visto algo. Digamos que habéis compartido y sin embargo las conclusiones que sacáis de lo que veis son completamente diferentes. Y eso no significa que ese tío sea tonto o que tú seas tonto o que tú seas más listo. Bueno, son los misterios de la vida a veces, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que el mismo estímulo nos lleve a conclusiones tan diametralmente opuestas? Bueno, pues eso pasa. ¿Vale? Bueno, pasando a lo siguiente que a veces me empiezo a enrollar y esto acaba durando más de lo debido. Vamos un poco ya al ajo, ¿no? Y voy a empezar por una cuestión. Vamos a dejar claro una cosa. ¿Por qué no utilizo la palabra por qué? Bueno, sí la estoy utilizando, pero sin darme cuenta. Prefiero utilizar la palabra propuesta de cuerdas que teoría de cuerdas. Vale, alguno, y esto también me lo he escuchado alguna vez, y es lo que yo llamo la falacia semántica. La falacia semántica es la siguiente. Yo utilizo la palabra propuesta y no teoría, porque teoría en ciencia, vamos a ver, si tú te coges el diccionario, te va a decir una cosa. Vale, te coges la Wikipedia y te va a decir otra cosa. Vale. Ambas cosas están, pero vamos a ver. Voy a, de hecho, voy a ver si tengo por aquí precisamente la definición, porque creo que lo abrí el otro día para preparar un poquito esto. No estoy seguro de si lo he abierto. No, pero voy a buscarlo ahora, mirad. Busco la palabra teoría, ¿de acuerdo? Vamos a ver si puedo... Sí, vale, aquí lo tenéis. Teoría. Bien, es un sistema lógico deductivo construido por un conjunto de hipótesis, un campo de aplicación de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica y algunas reglas que permiten extraer consecuencias de las hipótesis. En general, las teorías sirven para confeccionar modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de observaciones, en función de los axiomas, principios, supuestos, postulados y consecuencias lógicas congruentes con la teoría. Vale. Entonces dices, joder, entonces la teoría de cuerdas es una teoría, porque efectivamente hace todo esto que se le pide a una teoría, ¿vale? De acuerdo. Ahí puedo estar, ahí puedo estar de acuerdo. Ahí es donde viene lo que yo llamo la falacia semántica. ¿Por qué? Porque resulta que cuando alguien dice, tengo una teoría, tú y vosotros nos ponemos muy exquisitos y muy estupendos y decimos, no, tú no tienes una teoría, tú lo que tienes es una hipótesis. Mi, 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 mi. Pues no, señor. Lo que tienes es una teoría por esto. Por lo que acabo de leer. Es decir, tú has sacado unas conclusiones y de esas conclusiones, de una observación, puedes sacar predicciones o lo que sea. Es una teoría. Dices, no, porque es que las teorías tienen que estar comprobadas. Ah, te pillé. ¿Dónde exactamente pone aquí que las teorías tengan que estar comprobadas? Porque yo no lo encuentro. Yo no lo encuentro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en ciencia nos referimos a teoría con algo muy específico. Y no nos referimos a esto. Cuando hablamos de teoría en ciencia, estamos hablando de esto, precisamente, de este corpus de conocimiento, de unas hipótesis, axiomas, etcétera, pu, 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 lo que quiera, que tú puedes comprobar en un laboratorio. Por ahí, la teoría de la relatividad. Una teoría es un corpus de conocimiento del cual desprendemos predicciones y esas predicciones las comprobamos. Hasta que no hemos comprobado esas predicciones, no es una teoría. A mí me gusta utilizar la palabra propuesta. Es una propuesta científica. Perfecto. Y eso es válido. Es perfectamente válido. Pero hay que comprobarlo. Y dices, no, bueno. Pero es que la teoría de cuerdas está comprobada. ¿Cómo que está comprobada? Sí, claro, coincide con el modelo estándar. Ahora, a ver, vamos a ver, vamos a poner una cosa clara. No está prediciendo nada nuevo. Ya está. Punto. De momento no ha predicho nada nuevo. Y luego ya hablaremos del experimento que se hizo con el computador cuántico y lo de la dualidad ADS-CFT del laboratorio este, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, que salió hace unos meses, y ya hablaremos de eso. Pero, de momento, de momento, no. ¿Vale? Vale, vamos a ponernos un poquito en contexto con lo del, como os había dicho, con lo del libro de Liz Molling, aclarando. Bueno, como conclusión. Una teoría en ciencia tiene que tener respaldo experimental. ¿Vale? Vamos ya a concluir ese tema. Y no solo tiene que tener el respaldo experimental, sino que lo que cuente esa teoría no puede estar explicado por algo que ya está establecido. Es decir, tú no puedes coger y decir, ¿ves? Esto coincide con lo que dice la teoría de cuerdas. Dices, vale, yo estoy de acuerdo. Pero se puede explicar con el modelo estándar. Y el modelo estándar ya está establecido como parte de la ciencia. Ya es uno de los paradigmas. Luego, no necesito la teoría de cuerdas para explicar esto. Por lo tanto, todavía sigue siendo una propuesta. ¿Vale? Por cierto, sí. Mira, partiendo de esto, os quería compartir un canal que he descubierto hace poquito. Este canal de aquí lo he descubierto hace un par de días. Y esta chica lo que hace es que comenta cosas muy interesantes sobre... Bueno, ella trabaja en materia oscura de partículas. Y lo que nos cuenta por aquí es... Básicamente hace vídeos bastante largos, pero muy, muy, muy interesantes. Se nota que la tía sabe un montón de lo que habla. Y en concreto, este vídeo de aquí es el que os recomiendo. Se llama... It's string theory lied to us and no science communication is hard. Creo que hace un contexto histórico de la propuesta de cuerdas. Súper interesante. O sea, lo plantea muy bien. Va recorriendo década a década y está guay. O sea, esto... Y luego también comenta por qué esto ha sido algo malo. Entre comillas, malo. Para la ciencia. Además lo hace mientras está jugando a un juego de plataformas. Que está muy gracioso. Y me ha dado la idea. Igual me pongo un diálogo. Igual me encontráis aquí un día contándoos cualquier mierda de estas. Mientras juego una partidita de Project Zomboid. Sería gracioso. Y bueno. Yo os recomiendo que lo sigáis. Que lo veáis. Si sabéis inglés bien. Si no sabéis inglés. Pues os tendréis que conformar con lo que yo os cuente. O con... Mirad. Cualquier libro... De teoría de cuerdas. Os va a valer. O sea, más que cualquier libro de teoría de cuerdas. Me refiero a cualquier libro de divulgación. Prácticamente porque como casi todo el mundo se dedica a la teoría de cuerdas. Pues todo lo que divulgan es teoría de cuerdas. Ya está. Vale. Entonces, pues cogéis un libro de Brian Greene. Y os enteráis de que va la movida. Y sin... Bueno. Si queréis profundizar más. Os traigo dos estupendos libros. Que me parecieron de lo mejor. Vale. Vale. Uno. Este. Es rarete. Stream Theory Demystified. Vale. Es una colección de libros. Eh... Que habla de... Pues muchas. Muchas cosas de matemáticas. Hay otro sobre supersimetría. Que lo tengo por ahí. Hay otro sobre... Variable compleja. La verdad es que están bastante bien. O sea, la mayor parte de ellos. Yo los que... Los que he visto, eh. Los que he podido gear. Me han gustado mucho. Y a ver. No es el gran libro de la teoría de cuerdas. Quiero decir. Con esto no vas a terminarte el libro y poder investigar en teoría de cuerdas. Ni mucho menos. No. Eh... Si tu intención es profundizar en la teoría de cuerdas. Eh... Hay muchos mejores libros. En concreto este. Este yo lo recomendaría en el sentido de decir. Vale. No sé... O sea, yo sé... Hay que hacer falta saber matemáticas. Esto es un libro... Libro. O sea, es un libro de estudiar. No es un libro divulgativo. ¿Vale? Es... O sea, hace falta saber matemáticas. Y hace falta saber matemáticas. Nivel... Últimos cursos de carrera, yo diría. Y bien. O sea, y hay que echarle ganas. Pero. ¿Qué es lo bueno que tiene? Lo bueno que tiene es que te cubre un montón de cosas. Es decir. Te habla de un montón de cosas interesantes. De dualidades. De supersimetría. Tal. Todo eso te lo cubre. O sea, te cubre más o menos lo que te cubre casi cualquier libro de teoría de cuerdas. Pero unos cuantos niveles por debajo. Entonces. ¿Para quién lo recomendaría yo? Pues mira. Si tú tienes interés en entender un poco más allá. ¿Qué es la propuesta de cuerdas? ¿Qué es todo lo que hay? Las matemáticas que hay detrás. ¿Qué es todo esto del slow parameter? Y toda esta movida que habrás escuchado en algún momento. ¿Cómo entra todo el tema de las dimensiones extra? Es decir. ¿Mojarte un poco ahí con las matemáticas de todo eso? Maravilloso. Pero no te va a servir para después coger el libro de Polchinsky y chaparte. Porque te vas a dar un guarrazo probablemente. Bueno. A ver. Quizá no. No sabría decirte. Lo probable es que... A ver. El libro de Polchinsky por lo que sé es bastante... Cogible. Digámoslo así. Bueno. Cogible para los de Latam no es la palabra más adecuada. Vale. Que te lo puedes... Agarrar. Te lo puedes... Pillar. No sé. A veces me hago un lío con el lenguaje. Vale. No es un libro... Que te vaya a permitir, digamos, seguir mucho más allá. ¿Vale? Si quieres seguir mucho más allá... Vale. Este, por cierto, es de David McMahol. ¿Vale? Y este otro que os traigo. Este sí es ya un libro guapo. Este es de Barton Zouibach. Este. Este sí. Sirve como una primera aproximación a la propuesta de cuerdas. Si quieres seguir más allá. Es decir. Yo me he propuesto estudiar la propuesta de cuerdas a fondo. Quiero acabar sabiendo y pudiendo leer papers de lo que se está saliendo ahora y todo eso. Vale. Genial. Yo empezaría por este. O sea, si veis que el de Polchisky te es demasiado duro, puedes empezar por este. Te vas a mojar mucho, mucho más que con el de McMahol. Y sí que te va a arrastrar bastante más. Es bastante más profundo. Trata de más o menos los mismos temas, yo creo. Pero cuando llegas sobre todo a la segunda parte, que es la parte ya de desarrollo y todo eso, lo trata con bastante más profundidad. ¿Vale? Yo creo que ahí es donde podemos hacer una distinción. ¿Vale? Entonces. Volviendo al asunto. Vamos a meter un poquito en contexto de cómo sale todo esto. Porque. Creo que es interesante para lo que todavía no hemos tocado ni siquiera el tema que quiero tratar. Pero bueno. Y ya llevo un rato, media hora hablando. O sea, que bien. Bueno. Vamos a ponernos un poquito en contexto. En contexto la cosa es la siguiente. Estamos en los años 60-70. ¿Vale? Y se están empezando a colisionar partículas porque los seres humanos tenemos una habilidad ancestral y tremenda para que si queremos saber cómo funciona algo, lo que hacemos es darle una hostia. Ya está. Cogemos. Yo quiero saber qué es esta piedra. Pues coge otra piedra y hago catapum. Y ya toma por saco las dos piedras y a ver qué hay dentro de la piedra. Bueno. Pues oye. Resulta que un día te encuentras una geoda. Pues maravilloso. Es algo muy bueno, ¿no? Y como es una larga tradición milenaria, pues los físicos también hemos adoptado esa tradición milenaria y hemos dicho. ¿Cómo podemos romper partículas? Pues chocándolas con otras partículas. Por supuesto. ¿Cómo no? Y fabricamos colisionadores y ciclotrones y mierda. Entonces, en los años 60, 70, lo que pasaba es que todavía no se tenía un conocimiento profundo de cómo funcionaban los átomos. Es decir, que había en el núcleo de los átomos, los hadrones, que se llaman, ¿no? Los hadrones son partículas formadas por, ahora mismo sabemos que son dos o más quarks. Pero en aquel entonces todo esto era como magia negra. O sea, es decir, había ciertas propiedades y además literalmente es que parece magia negra. Porque si tú te pones a ver libros de física nuclear, por ejemplo, y cosas así, te vas dando cuenta de que lo que hay son relaciones de simetría, que son realmente figuras que parecen como invocaciones al demonio, pero que funcionan. En cada esquinita de la invocación pones una partícula diferente y ahí tienes, pues en este triángulo, el no sé qué del isospin. En esto de hexágono tienes, pues las partículas, los piones, no me acuerdo qué historia, ¿no? Entonces iban saliendo cosas súper raras, se iban encontrando, o sea, haciendo colisionar cosas y iban encontrando partículas nuevas cada vez. O sea, era un despiporre, básicamente. Porque cada vez que hacían colisionar dos átomos, o no me acuerdo qué colisionaban ahí, salía un hadrón nuevo y decían, ¿esto qué puñetas es? Hay una frase muy famosa, no sé si es apócrifa o no, en la que están observando los resultados de una colisión y uno dice, ¿quién ha pedido esto? Porque había aparecido ahí otro hadrón nuevo. Y claro, todos esos hadrones los ibas poniendo en las esquinitas de esa figura geométrica y resulta que en unos ejes uno marcaba la carga o la hipercarga y cosas así, y tú girando simplemente la figura podías encontrar partículas nuevas, es una cosa súper rara, ¿no? Pero no había una teoría detrás. No había algo sólido matemático como podía ser la electrodinámica cuántica para decir, esto nos va a dar los resultados buenos y la dinámica buena de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que un montón de gente, cuando los físicos encontramos algo que no sabemos cómo funciona, nos metemos en una habitación con un papel y un boli y nos matamos aquí a estudiar qué es lo que está pasando. Y eso es lo que pasó un poco en estos años. Hubo un montón de gente que se puso a estudiarlo y entre otros salió Gabriel Veneciano con una propuesta. No sé si exactamente lo hizo para esto, pero bueno, de ahí Veneciano sacó una ecuación que utilizaba las gamas de, no me acuerdo que, joder, la función especial de la función gama y todo esto y la cosa es que, bueno, él lo propuso, decía, bueno, esto parece que funciona y tal, ¿no? Se empiezan a hacer cosas, va saliendo por ahí y hay gente que le empieza a dar vueltas a esto y dice, ostras, este, ¿cómo se llamaba? Ah, bueno, ya no me acuerdo. La cosa es que creo que fue Leonard Saskin uno de los que lo propuso, recogió la ecuación de Veneciano, se puso a darle vueltas y dijo, ostras, esto lo que me está representando es dos cositas, dos bolitas con una cuerda elástica aquí vibrando y tal, ¿no? Entonces, es un poco, un poco, un poco esa es la historia. Bueno, por cierto, si queréis, me acabo de acordar, el que sí tiene una introducción muy, muy, muy buena a todo este tema, si queréis profundizarlo más y lo cuenta súper a fondo y súper bien, es este Borja, el de cuentos cuánticos, que lo podéis encontrar, el podcast, en Spotify y tiene ahí, llama cuentos cuánticos, si no me equivoco, lo voy a mirar ahora, pero, o sea, creo que tiene el mismo nombre que tenía en el blog y demás, pero, pero, ahí sí que tiene, creo que tiene varios capítulos, a ver, cuentos cuánticos, efectivamente, sí, y ahí tiene, sí, 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 tabla de agujeros negros, sí, 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 y hay uno, hay uno o dos, en los que habla de la propuesta de cuerdas, sí, teoría de cuerdas, dos, sí, efectivamente, tiene dos capítulos súper guapos, en el que cuenta toda la historia y un poco ahí más todo el trasfondo y está súper bien, si no quieres meterte con los libros estos que acabo de recomendar, pues estupendo. Bueno, la cosa es que empezamos por ahí, ¿no? La propuesta, lo que viene a ser la protopropuesta de cuerdas empieza siendo una propuesta para cromodinámica cuántica, lo que acabaría siendo la cromodinámica, es decir, la física nuclear y de hadrones y todo eso, vale. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en ese año Gelman y más gente, no me acuerdo de más los nombres, los nombres, que yo no soy botánico, soy físico, aparecen con la cromodinámica cuántica. Y se jodió el Perú. Literalmente. Cogieron, dijeron esto, ¡pum! Es la dinámica de... Es la cromodinámica cuántica. Y ahí, efectivamente, están desacantos los quarks, todo lo de los gluones y toda esa historia que seguramente hayáis oído hablar y resulta que funciona de putísima madre. Y dice, mira, esto de las cuerdas te lo vas a meter por donde te quepa, ahora mismo esto ya empieza a ser parte de la teoría relevante. Y sí que, por ese lado, los que se dedicaban a la física nuclear abandonaron totalmente ese campo y se dedicaron a la cromodinámica. Y luego hubo gente que seguía enganchada a la propuesta a la propuesta de cuerdas sadrónicas. ¿Vale? Esto es una cosa curiosa. Esto es una cosa curiosa y me voy a poner aquí un poco un poco pedante. Voy a soltar momento filosofía de la ciencia. Porque ahora yo estoy estudiando filosofía de la ciencia y he dicho, pues mira, voy a soltar aquí estas cosas porque también es una de las cosas que creo que no sé si lo he comentado en algún momento. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo aprendemos de Héctor Ruiz Martín. Os lo recomiendo un montón. Si no lo he puesto en un vídeo anterior porque creo que he grabado uno, no sé si lo voy a publicar porque es una mierda de vídeo, pero ya os lo comentaré en más vídeos cuando hable de cosas de educación porque es una cosa súper guay. Es un libro súper guay. Se llama Cómo aprendemos de Héctor Ruiz Martín. Yo os lo recomiendo mucho. Muchísimo. Porque una de las cosas que cuenta y esto es un pequeño paréntesis que voy a hacer es que todo el aprendizaje es memoria al fin y al cabo pero la cuestión es cómo estimulamos esa memoria. Entonces si tú coges lees algo te lo estudias, digámoslo así lo que vas a hacer es guardarlo en la memoria. Pero hay varios tipos de memoria. Una de las que más va a hacer que aprendas es la memoria de trabajo. Tú primero lo almacenas en la memoria a corto plazo, digámoslo así y de ahí tú tienes que trabajar para que pase a la memoria a largo plazo y después volver a poder sacarlo. Entonces la cosa es la siguiente. Yo ahora estoy estudiando y estoy leyendo sobre filosofía de la ciencia. Entonces ¿qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es recuperar ese conocimiento. Intentar explicaroslo a vosotros y así yo repaso. ¿De paso qué voy a hacer? Lo primero afianzar ese conocimiento que ya tengo y lo segundo es que voy a encontrar las fallas que tengo en mi conocimiento. Es decir, ¿qué cosas me falta por saber? Porque yo me voy a dar cuenta de que digo ostras, ¿esto por qué era? Y lo que voy a hacer es decir, bueno, pues voy a repasarlo o voy a intentar recuperarlo de otra manera o lo que sea. Vale. Como comentaba fijaos en lo siguiente esto es una cosa que viene de Lakatos. Lakatos era un filósofo de la ciencia que curiosamente no era físico ni había estudiado física que yo sepa pero es posiblemente de los que mejor analizaron históricamente histórico-filosóficamente todo el devenir de la filosofía y la historia de la ciencia. Él propuso una cosa que se llamaba los programas de investigación. Entonces, Lakatos decía lo siguiente hay físicos que se dedican a un programa de investigación y se encuentran con nuevos paradigmas. Entonces, la ciencia empieza a investigar ese nuevo paradigma en este caso por ejemplo la cromodinámica ¿vale? O sea, quiero decir hay varios programas de investigación vamos a poner los dos que he descrito que son la propuesta de cuerdas de cromodinámica y el la cromodinámica en sí ¿vale? son dos propuestas diferentes entonces uno se dedica a una cosa otro se dedica a otra entonces una de ellas se afianza digámoslo así y empieza a ser ya parte de la ciencia entonces ¿qué sucede? ¿que todo el mundo como si fuese una epifanía que es lo que dice Kun coge y se vuelca directamente en la cromodinámica cuántica? No no es así no es así no es así como funcionan las cosas un buen grupo sí que se va a dedicar a lo que es el nuevo paradigma ¿vale? es el nuevo programa de investigación pero siempre va a haber otros que o bien se dedican a la teoría vieja ¿vale? aunque haya sido ya descartada siguen o sea, no descartada sino superada por otra teoría nueva hay siempre gente que se dedica a la teoría vieja e incluso aunque ella sea una teoría errónea por así decirlo no me gusta plantearlo en esos términos de correcto o incorrecto pero bueno también hay gente que se dedica a esas propuestas que han sido descartadas por así decirlo y este es el caso de la propuesta de cuerdas hubo gente como Saskin por ejemplo que se dedicaron a decir aquí tiene que haber algo más y vamos a seguir picando piedra porque esto me parece que es más profundo de lo que hemos planteado efectivamente era más profundo y efectivamente por un lado circuló la cromodinámica y por otro lado esta gente se dedicó a seguir picando esas cuerdas y decir a ver qué puñetas tenemos aquí ¿vale? entonces ¿qué es lo que sucede? sucede que unos 10 años después tenía aquí apuntado hacia 1984 empieza lo que se llama la primera revolución de cuerdas vale aquí pasan muchas cosas la primera es que y no me extraña que fuese una revolución y que animase a mucha gente porque hasta entonces había sido un campo como súper tibio de bueno esto son cuatro locos los que lo están estudiando y tal y bueno ahí ya tira pero entonces un grupo se da cuenta de una cosa y es que pueden predecir la existencia de un bosón de spin 2 entero sin masa eso es interesante muy interesante ¿por qué? porque precisamente el bosón el único bosón que conocemos de spin 2 sin masa es el gravitón y entonces dijeron ¡ay la hostia! esto es una teoría de gravedad cuántica ya está tenemos aquí una teoría de unificación de gravedad cuántica maravilloso somos la leche bueno vamos a correnos un juegato vale sí pero sí pero es que esta teoría solo era consistente en 26 dimensiones es que cuatro les parecían pocas y tenían que meter otras 22 y dices ostras un poco como muchas ¿no? bueno ahí empiezan ciertas movidas por un lado dices ostras me acaba de salir algo que se parece al gravitón luego esto esto pinta bien chavales de aquí a 10 años lo conseguimos y por otro lado dices esto tiene 26 dimensiones y yo no estoy muy convencido de que viva en un mundo de 26 dimensiones me lo vas a tener que explicar ¿vale? entonces vamos a seguir pasando pasando los años llegan los años 90 durante todo ese tiempo se empieza a introducir lo que es la supersimetría que fue un descubrimiento de los años 80 principios que la supersimetría también es otra historia ya por su cuenta y riesgo y un grupo consigue reducir de 26 a 11 esas dimensiones y parece que además puede mezclar dentro de la misma teoría bosones y fermiones bueno es un cacao ¿no? pero salen 5 teorías de cuerdas ¿vale? o sea siempre hay un pero en la teoría de cuerdas siempre hay un pero parece ser vale ¿qué es lo que sucede? seguimos adelante hace los años 2000 tal y llega Eddor Witten con su teoría M y dice no, no, no ojo no tenemos 5 teorías de cuerdas tenemos 5 teorías de cuerdas que con sus dualidades ya hablaré un poquito de las dualidades luego conseguimos tener una sola teoría que es la teoría M y podemos unificarlas ¿vale? ¿cómo las unificamos? no lo sé no tengo ni idea sé que puedes hacerse y esto pasa muchas veces en matemáticas es gracioso tú puedes demostrar que puedes demostrar algo es una cosa curiosa es decir tú me dices vale tengo esto yo te hago unos cálculos matemáticos bueno yo no porque yo no tengo ni idea pero un tío te hace unos cálculos matemáticos y te dice esto se puede hacer y tú le dices ¿cómo? y te dice no tengo ni idea pero sé que se puede hacer y eso es un poco lo que hizo Witten cogió y dijo esto podemos meterlo dentro de una sola teoría vale de acuerdo y además durante esos años aparece la propuesta de branas que son cuerdas de dimensiones más altas porque una cuerda pues todos sabemos que una cuerda tiene una dimensión ¿vale? no cero como una partícula sino una sola dimensión es una cuerda que vibra pero tú puedes tener cuerdas de dimensiones más altas es decir cuerdas de dos dimensiones que como si fuesen membranas ¿vale? de ahí la palabra branas y luego puedes tener cuerdas de tres dimensiones que serían como volúmenes y puedes tener cuerdas de cuatro cinco, seis hasta once dimensiones otra cosa ya es como metemos esas once dimensiones en nuestro mundo ahí es donde entran las variedades de calabillao y que si se enrollan pero claro hay un montón inmenso de maneras de enrollar las cuerdas y las branas y la madre que lo parió y entonces ¿qué pasa? pues no podemos decidir por ninguna de ellas entonces eso significa que hay un multiverso me da hasta pereza sinceramente pero bueno ahí llegan también lo que se llama el landscape de la teoría de cuerda es decir si cogemos todos los posibles enrollamientos o desenrollamientos de todas las once dimensiones podemos tener un montón un espacio multidimensional donde en cada punto tenemos un universo con unas características y una física diferente blablabla Dios mío creo que me acabo de marear en fin esto es un poco para meteros en contexto de dónde está más o menos posada la teoría de cuerdas claro luego llega lo del ADS-CFT que viene mal la cena y dice una cosa que es muy interesante y esta sí me voy a parar un poquito bueno a ver aquí me voy a meter un poquito porque luego voy a retomar esto para hablaros sobre qué ha aportado la propuesta de cuerdas y quiero que se entienda bien entonces lo voy a explicar ahora lo voy a explicar entre comillas ¿vale? pero ya después vamos a a volver a retomarlo para poder reciclar ese contenido y traerlo de la memoria y os lo explico ahora precisamente por eso la propuesta de holografía que viene también de Saskin de Gerard Top y más gente principalmente Saskin y Top fueron los que los dos primeros en proponerlo más o menos cada uno por su lado por cierto esto es interesante porque es con una especie de conocimiento convergente el mismo estímulo lleva o sea a dos ideas que acaban convergiendo es una cosa súper bonita en cierto proponen una holografía es decir podríamos tener sobre todo con el tema de los agujeros negros dicho grosso modo la cosa es que tú en la voy a ser súper bruto ¿vale? o sea por favor no me peguéis digámoslo así tú en la superficie del agujero negro en el horizonte de sucesos puedes acumular la información que está contenida dentro del volumen del agujero negro ¿vale? eso es un principio holográfico por así decirlo toda la información que hay contenida dentro de un volumen la puedes expresar en su superficie en el área del agujero negro eso de ahí viene la fórmula de Bekenstein-Hawking de la relación de la entropía que por cierto tiene que ver con la información yo diría que más que con la propia termodinámica en sí tiene más que ver con la información que hay en un agujero negro está contenida y es proporcional a un cuarto del área eso es lo que nos viene a decir claro eso es holografía lo llamaron así ¿vale? entonces viene el señor Maldacena y el señor Maldacena es un tío súper inteligente que dice vamos a ver yo voy a coger un universo anti-de-Sitter y esto es interesante porque nuestro universo no es anti-de-Sitter nuestro universo en todo caso es de Sitter es decir de curvatura positiva ¿vale? se expande digámoslo así bruto muy a lo bruto ¿vale? todos sabemos que se expande esto es un universo de Sitter un universo anti-de-Sitter es entre comillas el opuesto a un universo de Sitter nuestro universo no es anti-de-Sitter repito y dice vale si yo cojo un universo anti-de-Sitter y hago unas dualidades y unas leches yo puedo coger y tener una teoría cuántica de Campos en la superficie de ese universo anti-de-Sitter que me cumple con la teoría cuántica de Campos y dentro de ese universo anti-de-Sitter tener gravedad ¿vale? ya la gravedad ya no es algo que esté dentro de esa teoría cuántica de Campos sino que es una dualidad dentro de ese universo anti-de-Sitter y ahí hay gravedad bueno hay gravedad entre comillas y esto ya lo comentaré un poco más adelante pero no es gravedad como la que me mantiene a mí pegado a esta silla ¿vale? es gravedad de papel vamos a decirlo así es una gravedad porque tiene un bosón de spin 2 sin masa que sería el gravitón pero ya está ¿vale? no es la gravedad que nos deja pegados al suelo esto yo creo que es un concepto complicado de entender pero que si le das un par de vueltas digámoslo así tiene cierto sentido ¿vale? porque eso es una de las partes importantes que nos vamos a encontrar aquí en lo de la propuesta de cuerdas ya llevo 50 minutos hablando casi vaya chapa que os estoy soltando igual debería dividirlo en dos o no os voy a dejar con las ganas de terminar el tema tela ¿eh? no sé no sé me lo estoy pensando pero bueno porque me queda bastante para hablar pero bueno voy a seguir vale ya nos hemos puesto más o menos en contexto con donde está la propuesta en sí entonces esto hace ruido vale entonces lo siguiente ya nos hemos puesto más o menos en contexto ¿qué es lo que nos dice? más o menos la propuesta de cuerdas claro todo esto empieza a ampliarse de una manera brutal y casi todo acaba siendo cuerdas cuerdas por aquí y todo es cuerdas y bla 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 bueno ¿qué es lo que pasa? tenemos más teorías ¿vale? voy a hablar mínimamente de la gravedad cuántica de bucles por ejemplo que no pretende ser una teoría del todo como la o sea más que teoría del todo algunos sí pero bueno eso es otro tema que me gustaría hablar de si podemos tener una teoría del todo ¿vale? lo tengo apuntado así que tranquilos llegarán en algún momento cuando se mira la olla con este tema el caso es el siguiente la propuesta de cuerdas pretende ser una teoría de unificación ¿vale? mira que ha venido mi gata a molestarme ahora hola y pretende ser una teoría de unificación es decir pretende coger todas las fuerzas y unificarlas dentro de una sola teoría por su parte la gravedad cuántica de lazos no pretende hacer eso la gravedad cuántica de lazos sale de una cosa que se llama la gravedad cuántica canónica que es una forma una forma porque hay varias de cuantizar la gravedad ¿vale? ¿qué pasa? que no pretende ser una teoría de todo no pretende unificar las fuerzas del universo simplemente pretende decir esto es la gravedad cuántica chispón ya está ¿cómo? pues separamos el espacio en trocitos esto es o tal esto es cual esto es una red de spin y esto es el espacio y a tomar por saco es complicadísima también la verdad pero está ahí ¿vale? es otra propuesta demostrada no pero es otra propuesta vale ahora vamos a lo interesante la supersimetría por cierto lo mismo supersimetría lo que viene a decir es que por cada bosón y cada fermión que nosotros conocemos existe una o varias partículas supersimétricas que si tú tienes un bosón vas a tener un fermión supersimétrico si tú tienes un fermión un bosón supersimétrico pero en principio originalmente son de la misma masa por lo tanto deberíamos observarlos en el LHC y cosas así cosa que sabemos que no entonces viene la ruptura de supersimetría y estos tienen que tener mucha más masa porque no los hemos encontrado blablabla que no hay pruebas de ello tampoco vale nos encontramos con un puñado de teorías que no hay pruebas de ellas vale ahora vamos al tema ya por fin vamos a ir al tema voy a ir a tomarme un descansito un segundín para despejarme y vuelvo vosotros no vais a ver esto pero voy a reaparecer mágicamente dentro de 5 minutos bueno pues aquí volvemos y nos metemos ya en la harina de verdad bien es decir ya vamos a atacar el tema de si la propuesta de cuerdas es una teoría científica si es ciencia o es pseudociencia vale vamos a ver ¿qué necesita algo para ser científico? eso es una pregunta que se llevan haciendo los filósofos de la ciencia desde hace mogollón de tiempo y al final ninguno acaba de cuajarlo la cuestión es la siguiente es una cosa que se llama el problema de la demarcación el problema de la demarcación precisamente trata de distinguir qué es ciencia de qué es pseudociencia a ver es una cosa que a los científicos nos suena y nos levantamos una ceja cada vez que un filósofo dice algo de esto porque decimos bueno es evidente ¿no? no del todo todo porque bueno lo que hace falta es que sea falsable vale de acuerdo vamos a plantear una cosa ¿es falsable la teoría de cuerdas? ¿es falsable la supersimetría? ¿es falsable la gravedad cuántica de lazos? ¿son falsables? sí claro que son falsables niños seamos sinceros la astrología es falsable flipa y es verdad es falsable otra cosa es que sea correcta pero falsable es es decir tú haces una predicción astrológica es decir mañana te va a caer un rayo a los cáncer o a los no los cáncer ya bastante tienen con los huyos a los Virgo les va a caer mañana un rayo por hijos de puta vale eso es falsable claro llega mañana no me cae un rayo y he falsado esa esa predicción ya está ¿cuál es? esto es bueno esto es lo que dice Popper ahí es donde Popper se encontró qué mal me cae Popper por cierto parece un melón de verdad en fin pero bueno dijo cosas interesantes todos ellos dijeron cosas dieron pasitos muy interesantes claro Popper dice no tiene que ser falsable es que la astrología también es falsable en ese sentido porque yo he podido falsar esa predicción yo he podido decir esto es correcto esto no es correcto ahí es donde viene ya otras cosas creo que es la catos el que dice no vamos a ver sí cierto pero pero a diferencia o no sé si son los post popperianos yo con esta gente lo que vienen a decir es sí vale esto es falsable pero eso no lo convierte en ciencia por una razón sencilla no se adapta al nuevo conocimiento es decir la astrología hace la predicción falla con una escopeta de feria y sigue dice exactamente lo mismo se basa en el mismo método o sea coge y dice según Mercurio retrogrado y que Marte está en la séptima casa de lo que sea entonces va a resultar que mañana te va a caer un rayo por mamón pues ya está bueno en realidad no suele decir por qué te va a caer un rayo simplemente que te va a caer un rayo vale de acuerdo haces la predicción falsas la predicción y los astrólogos no cambian absolutamente nada eso es una característica de la pseudociencia aquí vamos a llegar a un punto interesante hace esto la propuesta de cuerdas hace esto la supersimetría porque por ejemplo la propuesta de cuerdas hace predicciones también todas ellas hacen predicciones pero son predicciones muy complicadas es decir hemos oído muchas veces decir esto es que para poder comprobar la teoría de cuerdas necesitaríamos un colisionador del tamaño del sistema solar o la que sea vale de acuerdo pero eso no lo hace infalsable eso lo hace muy difícil de falsar pero no infalsable vale es decir hace predicciones hasta ahí bien y son falsables complicadas lo que quieras pero lo son vale hay otras que en realidad no son falsables por ejemplo lo de los multiversos porque no podemos tener contacto con esos universos es imposible tenerlo ahí ya nos metemos en otro asunto porque bueno volvamos a lo de la falsabilidad ya hablaremos de esto volvamos al tema de que está haciendo predicciones falsables igual que la supersimetría la supersimetría me parece más cómoda para hablar de esto porque está más cercana digámoslo así es decir la supersimetría propone bueno a partir de esta energía en principio deberíamos empezar a encontrar partículas supersimétricas en los colisionadores spoiler no no ha pasado vale no es que hace falta más energía subes la energía no pasa nada no es que hace falta más energía todavía subimos la energía otra vez y no pasa nada vale aquí ya es donde empezamos a encontrarnos con con cositas complicadas ¿no? ¿hasta qué punto puedes ir retrasando la supersimetría? ¿hasta qué nivel de energía podemos seguir diciendo vamos a seguir buscando esto y subiendo la energía de los colisionadores y bueno pues empieza empieza a complicarse la cosa ¿por qué? ¿eso lo convierte en no ciencia? bueno sí y no sí y no a ver ¿es una propuesta científica? sí desde mi punto de vista sí rotundo por una razón sencilla no contradice el conocimiento anterior eso es imprescindible eso de entrada lo segundo se basa en el conocimiento anterior por ejemplo la teoría de la relatividad la teoría de la relatividad no niega el conocimiento galileano es decir la relatividad galileana lo que hace es completarla digámoslo así ¿vale? añade unos términos en los cuales para altas velocidades tal y para bajas velocidades tienes otra vez galileo ¿vale? ¿hace esto la supersimetría y la propuesta de cuerdos? de cuerdas ¿verdad? sí lo hace es decir se basan en el conocimiento que ya hay sobre todo supersimetría coge el modelo estándar Dalí como está y le añade esa simetría extra que es la supersimetría ¿vale? cuando tú reduces la supersimetría tú vuelves a tener el modelo estándar y chispón y ya está y punto pero pero ¿hace predicciones? sí ¿prediciones comprobables? sí ¿cambia el método cuando se encuentra con algo que lo contradice? ahí está en la clave ¿se ha encontrado con algo que contradiga la supersimetría? en realidad no pero ¿hasta qué punto le puedes dar las patadas que quieras al balón para adelante y chutar el problema para adelante para que se deje de ser un problema? y ahí es ahí es donde entramos en el terreno ya complicadete ¿por qué? debería poder modificarse es decir si le estamos exigiendo a una propuesta o lo que sea y al hacer una predicción que no se cumple se modifique los supuestos en los que trabaja ¿lo hace eso la teoría de cuerdas? ¿lo hace la supersimetría? a ver en realidad no está cambiando nada de base ni nada en la forma de calcular es decir ¿qué es lo que sucede? por ejemplo cuando se ha hablado de la ruptura de supersimetría lo que significa que ya no son partículas simétricas supersimétricas con la misma masa sino que las supersimétricas tienen que tener más masa eso ya os he dicho que es la ruptura de supersimetría eso no está claro cómo sucede o sea no hay una única propuesta de la supersimetría se rompe así y por lo tanto las partículas tienen que tener esta masa y este no sé qué y estas propiedades no está claro todo esto se hace con parámetros son 128 parámetros creo que en el modelo mínimo creo que ya se abandonó el modelo mínimo porque ya estaba claro que no funcionaba no estoy seguro pero bueno si alguien sabe que me lo comente claro tienes 128 parámetros con 128 parámetros modelizas hasta un elefante y eso es en el modelo mínimo ¿vale? los hay más complicados que tienen más parámetros todavía la propuesta de cuerdas es un poco tres cuartas partes de lo mismo por una razón sencilla la propuesta de cuerdas requiere supersimetría para funcionar si por ejemplo mañana en el LHC se descubre que no puede haber supersimetría por la razón que sea se van al carajo la supersimetría y toda la propuesta de cuerdas enteras ¿vale? ahora el hecho de que si por ejemplo al contrario se demuestra que existe la supersimetría mañana se hagan unos resultados cojonudos que dicen mira esto es un ese electrón una partícula supersimétrica del electrón ¿vale? pues eso quiere decir que la propuesta de cuerdas sea correcta no quiere decir que la supersimetría es correcta y que la propuesta de cuerdas puede ser correcta ¿vale? para que nos aclaremos un poco eso lo explica super bien Borja en uno de los capítulos de cuentos cuánticos que os he dicho y lo explica muy bien lo explica super bien vale pero ¿qué es lo que sucede? pues precisamente eso que no está o sea hace predicciones pero no se está basando en un método único para hacer esas predicciones es un poco como bueno esto puede estar por aquí pero el por aquí es enorme y podemos ir moviendo y moviendo y moviendo la pelota para adelante casi indefinidamente no es así pero bueno pero bastante entonces ¿en qué línea se supone que pone eso a todo este tipo de propuestas? bueno para mí son propuestas científicas porque como digo hacen predicciones es decir aunque tú no puedas comprobarlas son predicciones son predicciones precisas y ya está vale perfecto aunque tú puedes comprarlas de momento o sea porque no tenemos tecnología o por lo que sea pero realizables son vale eso es un requisito otro que modifiquen la forma de hacer esas predicciones cuando no funcionan ahí es donde ya ponemos un no le damos el tick le ponemos ahí una rayita de decir esto necesita mejorar y a correr vale ¿qué más vamos a necesitar? hombre lo ideal sería comprobarla pero de momento no es así claro hay quien dice no pero es que por ejemplo los gluones y los quarks nadie los ha observado libremente pero decimos que están ahí correcto es verdad tú no vas al colisionador y no te encuentras la interacción de un quark con el detector no es así los quarks solo pueden aparecer en parejas tú no puedes detectar gluones pero tú sabes que están ahí por una razón sencilla sencilla no pero bueno es bastante complejo eh tú tienes una teoría que te predice que existen vale hasta ahí bien esto es conjetura esto es bueno esto es que me dices que existe pero nadie lo ha podido ver vale pero primero es consistente este es otro requisito que por ejemplo la supersimetría y la teoría de cuerdas cumplen y lo cumplen estupendamente son muy consistentes hasta donde sí hasta donde sí sabe o luego también hay mierdas por ahí nos vayáis a pensar cumplen esos requisitos sí hacen predicciones sí lo de los quarks no podemos observarlos pero si esta propuesta de quarks es correcta nosotros lo que vamos a observar es esto esto y esto en el detector ¿se observa eso? sí vale ¿podemos garantizar que la naturaleza está compuesta de quarks y gluones? no no podemos garantizar eso podemos garantizar que funciona esta propuesta que da predicciones correctas pero eso es otra de las cosas de la ciencia que ya en su momento me gustará también hablar que es que las teorías no son correctas solo pueden ser incorrectas o incompletas las teorías siempre son incompletas es decir una teoría nunca te va a desvelar la realidad del mundo solo te va a dar una aproximación a lo que es el mundo si es que es algo que esa es otra pero bueno ¿cumple todo esto la propuesta de cuerdas? sí, pero ¿cumple todo esto la supersimetría? sí, pero y lo mismo sucede con la gradedad cuántica de lazos sí, pero siempre está el pero y esos pero son importantes porque para mí la consistencia que cumplan con lo anterior que ya se sabe es decir que no nieguen un conocimiento anterior ¿vale? o no nieguen un conocimiento que sabemos que está ahí o lo que sea es importante son consistentes eso es fundamental ¿de acuerdo? matemáticamente tú haces los cálculos y todo coincide es decir no te hace cosas raras vamos a ponerlo así eso lo cumple pero a la hora de hacer predicciones sobre todo por ejemplo lo que digo la supersimetría eso de darle patada al balón es problemático es bastante problemático sobre todo porque no está dando una respuesta clara de por qué tienes que darle esa patada al balón es decir la ruptura de supersimetría hay varias propuestas está ahí pero no hay ninguna que gane y que digas esto es como pasan las cosas y vamos a tener que observar esto, esto y esto entonces ¿lo calificaría yo de pseudociencia? no rotundamente ¿vale? ya con lo que os he contado creo que hay bastante para decir esto no es que sea pseudociencia esto no es una cábala absurda de un idiota que te pone las manos y te dice que te cura el cáncer ¿vale? no tiene absolutamente nada que ver y no creo que nadie en su sano juicio deba meter eso en el mismo saco ¿vale? pero es ciencia ciencia firme ahí es donde yo opino que sí entre interrogantes un poco grandes ¿vale? es una propuesta científica pero no son ciencia establecida ¿vale? ahí es donde yo tengo mi problema con por ejemplo cuánto se estudia estas estas propuestas que para mi gusto es mucho digámoslo así yo estoy muy de acuerdo ahí con lo que dice Lee Smalling que bueno a ver también es verdad que Lee Smalling escribe esto en los años 2000 en el año 2007 en el año 2007 la cuerda se llevaba el 90% de todas las becas de física teórica o sea era una barbaridad ahora no es tanto pero es mucho aún así entonces la cuestión es ¿debería seguir estudiándose este tipo de propuestas? por supuesto sí ¿deberían estudiarse tanto? no yo creo que no yo creo que hay muchas cosas muchas propuestas sobre todo empiezan a las propuestas nuevas que empiezan a ser interesantes muy interesantes en el sentido de sobre todo atender a lo que son los fundamentos sobre todo los fundamentos de la mecánica cuántica que también hablaré en otro momento de eso porque todavía no entendemos exactamente qué es lo que está pasando ahí hemos aceptado la visión de Copenhague hemos aceptado que la función de onda colapsa que venga matemáticas funcionan pues listo voy a correr pero claro si nos metemos ya en el meollo empezamos a tener cosas raritas y bueno la cuestión es que es ciencia sí con interrogantes pero no es pseudociencia ¿vale? yo diría que baila un poco en el filo de la navaja todo esto más tirando hacia el lado de la ciencia tirando así esto es ciencia ¿vale? pero puede caer en nada en cualquier momento en realidad o sea al no ser ciencia comprobada o fácilmente comprobable o bueno creo que creo que más o menos me he entendido claro entonces ¿qué es lo que pasa? porque yo opino que aunque sea algo que lleva 40 años o 50 casi dando la matraca con que dentro de 10 años vamos a conseguir no sé qué iba a ser la leche y esto va a ser la revolución llevan 40 o 50 años diciéndonos ¿vale? no la cuestión es que no ha pasado ¿vale? pero ¿debería seguir estudiándose? sí porque hay cosas muy interesantes por ejemplo lo primero que nos demuestra por ejemplo la gravedad cuántica de lazos que también está ahí y tampoco tiene un resultado experimental comprobable ni nada es una cuestión que es interesantísima y es el espacio es cuantizable otra cosa es que sea correcto o no como lo han hecho y las consecuencias que se derivan de esa cuantización pero nos demuestra que lo es es decir que tú puedes coger la relatividad general y cuantizar el espacio y tener una teoría cuántica de gravedad puedes tenerla ¿vale? una teoría cuántica de gravedad con un espacio cuantizado eso es un resultado ya interesante de por sí ¿vale? otra cosa por ejemplo que nos da la teoría de cubas que es algo muy interesante y aquí es donde viene lo de la de SCFT y lo del experimento de Google creo que era Google lo que lo hizo no estoy seguro que hicieron que dijeron bueno salió en los medios diciendo que habían conseguido perdón habían conseguido demostrar la dualidad de SCFT y la gravedad como no sé qué y tal en un ordenador cuántico y tal vamos a ver lo primero no fue un resultado experimental directo fue una simulación eso de entrada pero en cualquier caso es interesante por lo siguiente es muy bueno y es algo muy interesante por lo que os voy a contar como os había dicho existe la cosa que dijo Maldacena de la dualidad de SCFT esto repito lo que quiere decir es que tú tienes un espacio anti-desiter que no es nuestro universo pero eso no importa para esto dentro del cual en el bote de galletas dentro del bote de galletas tienes gravitones y tienes una teoría de gravedad y en la superficie tienes cuántica de cánticos ya está ¿qué es lo que se puede conseguir con eso? y es lo que en cierto modo se ha conseguido con este experimento simulación es tú estás trabajando en un problema de cuántica que es rematadamente complicado excesivamente complicado no hay manera de resolverlo que se conozca de forma correcta y analítica y buena ¿vale? pero y ahí es donde viene la parte guay tú puedes coger este problema y hacer esa dualidad utilizándolo de ADS CFT llevártelo adentro del bote de galletas trabajar ese problema con esa gravedad entre comillas resolverlo porque es bastante más resoluble obtener ese resultado y comprobarlo y eso es muy guay eso es muy muy guay no porque tú estés demostrando que has cuantizado la gravedad y que el universo no sé qué no porque nos puede ayudar a resolver problemas de cuántica muy complejo y eso ya es un pedazo de paso muy grande otra cosa es que se compruebe firmemente que tiene sus problemillas lo que se ha hecho y que simplemente bueno a veces las simulaciones no son las simulaciones no son el mundo real las simulaciones son simulaciones pero eso es algo muy bueno aunque no sea la gravedad que a mí me tiene llevado a la silla si es un artilugio matemático que me va a ayudar a hacer una dualización de ese problema de cuántica resolver ese problema de cuántica con unos métodos mucho mejores mucho más estupendos y más fáciles y lo que quieras y eso es algo muy bueno entonces por ejemplo eso es una cosa buena que nos ha traído la propuesta de cuerdas y no hace falta que sea una teoría del todo para que nos aporte algo bueno es decir hay muchas propuestas que se han hecho a lo largo de la historia que no han quedado en nada no es la primera vez que sucede algo así o sea no es la primera vez que se hace una propuesta teórica que tiene muchísimas esperanzas puestas y que queda en nada lo que pasa es que no las conocemos porque no funcionaron sin ir más lejos Kelvin propuso en su momento que los átomos todavía no se sabía nada de los números atómicos y de dónde venía esto no se tenía ni idea de que existían los protones y los neutrones ni nada parecido lo que propuso fue bueno como son números enteros lo que hay aquí lo que puedes tener son bucles de electromagnéticos donde se forman nudos y según ese número de nudos tú vas a tener un elemento de la tabla periódica la idea era pero bueno ya me entendéis la idea es estupenda vamos todo el mundo se enamoró de esa idea dijeron vamos a estudiar aquí vamos a estudiar nudos vamos a estudiar lazos los matemáticos se vuelven medio locos impulsó muchísimo el estudio de topología de nudos la leche resultó que no que no funcionó y había mucha esperanza y había gente que había puesto mucho esfuerzo en ello pero no funcionó nos dio algo bueno nos dio algo muy bueno la teoría de nudos actualmente es una teoría matemática muy muy heavy que avanzó pues a lo mejor lo que se hubiese avanzado en 20 o 30 años en un periodo muy cortito porque impulsó mucho eso o sea quiero decir el papel de las modas en la física por ejemplo es importante también o sea la teoría de cuerdas nos ha traído por ejemplo el tema de las dualidades ha hecho que sea un tema que se estudie mucho más y que por ejemplo puede llegar a traernos esta dualidad de SCFT para que podamos resolver problemas de cuántica de campos de forma mucho más cómoda y fácil que no es gravedad de verdad vale pero da igual o sea como que me importa ¿sabes? simplemente está ahí bueno pues lo dicho porque yo creo que ya me he estirado bastante ya he estado degrado hora y 20 es la leche que me enrollo a hablar y al final pues bueno ya sabéis si os ha quedado alguna duda ya lo sabéis poned un comentario o lo que queráis y me podéis poner vuestra opinión tranquilamente porque esto no creo que sea un debate zanjado es decir a veces hablo con mucha vehemencia y lo sé lo siento pero yo siempre estoy abierto a escuchar y soy perfectamente consciente de que me puedo estar equivocando como una escopeta de feria entonces ¿qué opinas tú? que no que esto es ciencia dura porque tal perfecto ¿me explicas por qué? porque consideras que sí hay que considerarlo ciencia dura y que no se puede plantear ninguna duda al respecto y ya está y lo hablamos y si pues me apetece pues a lo mejor hago otro vídeo al respecto cambiando de opinión porque es perfectamente plausible que suceda yo no tengo ningún problema con cambiar de opinión nunca ha sucedido porque siempre tengo razón pero si sucede algún día estoy dispuesto a aceptarlo bueno lo dicho espero que os haya gustado espero que comentéis espero que suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo